¿Tú crees que deben asfaltar esto? Sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque aquí venimos a patinar y con estos baches que hay es imposible, te puedes hacer mucho daño. Si te caes te puedes hacer mucho daño. Y como han asfaltado lo de ahí adelante, lo de la fuente, tendrían que asfaltar esto también, joder. Y la bajada, ya de paso. ¿Sabes? Para presentarles la medida que entrará en vigor el próximo viernes día 21 y que consistirá fundamentalmente en el corte del tráfico por los paseos de Camões y de Ruperto Chapí los fines de semana. Esta medida lo que persigue es primar el uso recreativo de ocio que fundamentalmente para que está pensado un espacio como el Parque del Oeste se pueda volver a retomar. I want to believe that when the City Hall decided to close West Park to traffic on the weekends and holidays, back in November 2003, they made the right decision. And now, more than 10 years later, I want to believe that they will make the right decision once more. The other day I was in the shop and Jose gave me this pin. This morning when I woke up, I realized what I was going to do with this pin. This is West Park. It should be full of people. There's nobody here. I'm going to use this pin to show you why. Over the years, the asphalt in West Park has deteriorated so much that it's no longer safe. People have stopped coming to the park because it's too dangerous to use or to ride anything with wheels. West Park is not a normal stretch of roadway. Over the years, this short section of pavement has been chosen as the ideal location for numerous events and celebrations of all kinds. And this has contributed significantly to the deterioration of the pavement. Little by little, these events have had to look for other venues. And I'm afraid that if nothing is done to remedy the situation, the park could end up being reopened again to traffic. And we know what that means. No, 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 no hace nada bien, vamos. Aquí el ayuntamiento y el municipio de Madrid. Aquí el ayuntamiento y el municipio de Madrid. Aquí el ayuntamiento y el municipio de Madrid. Aquí el municipio de Madrid. Gracias por ver el video.